... Estamos en la octava edición de este campamento urbano... ...que se celebra aquí en Salesiano... ...durante toda una semana, del 1 al 7 de agosto... ...es ya un clásico dentro de los campamentos... ...que se realizan para las familias... ...para los niños de 6 a 14 años que son más vulnerables... ...que están en riesgo de exclusión... ...que tienen unas necesidades especiales... ...y por eso desde la Concejalidad de Servicios Sociales... ...pues también colaboramos con esta iniciativa... ...para poder seleccionar mejor a estos niños... ...que cada año tienen una semana de integración... ...de convivencia para jugar, para aprender... ...nombras de comportamiento, de salud, de higiene... ...en definitiva es toda una experiencia de integración... ...en este campamento... ...y hay que felicitar por supuesto a las nuevas coordinadoras... ...que no son nuevas en el campamento... ...sino que han sido voluntarias... ...durante muchos años en el campamento... ...y ahora lo coordinan, tanto Machalen como Bea... ...que después de estas 7 ediciones anteriores... ...en esta octava están al frente... ...con otros voluntarios, suman 40 voluntarios... ...y 60 adolescentes, niños adolescentes... ...que están participando en esta iniciativa... ...desde la Concejalidad de Servicios Sociales... ...y por tanto desde el Ayuntamiento de Cartagena... ...nosotros apoyamos y respaldamos este tipo de iniciativas... ...que favorecen la convivencia, la tolerancia... ...y la integración de estos menores... ...en la sociedad en la que viven, en los barrios en los que viven... ...no hay de todos los barrios, hay de todas las edades... ...y cada uno tiene sus particularidades y sus necesidades... ...son atenciones muy personalizadas... ...pero sin duda es un gran trabajo el que se realiza aquí... ...ellos poco a poco se van ganando los voluntarios... ...la confianza de estos niños... ...y luego merecen también su confianza... ...para ayudarles a afrontar la vida de otra manera... ...y normalmente además son unas vacaciones que no tienen... ...que son la única salida que hacen... ...su familia no se lo pueden permitir... ...no tiene ninguna casa en la playa... ...no tiene la manera de hacer algo distinto... ...durante las vacaciones de verano... ...y esta es su escapada, sin duda... ...y creo que la utilizan, ¿no?... ...le saben sacar la máxima rentabilidad... ...y también por supuesto esos valores que aprenden... ...ese aprendizaje les sirve para todo el año. Bueno, actividades tenemos de todo tipo... ...tenemos actividades de juegos de agua... ...talleres, que también hacemos experimentos... ...camisetas, talleres de camisetas... ...de pintura también, gincana... ...también tenemos, nos vamos a terra natura, de excursión... ...el penúltimo día tenemos la fiesta de la espuma... ...tenemos también talleres de bolsas... ...para que ellos tuneen las bolsas... ...y qué más... ...y bueno, y de pintura también, tenemos de todo. Bueno, al final nosotros intentamos... ...el acoger... ...a este grupo de niños... ...y que esta semana pues tengan... ...una semana divertida... ...que tengan las alimentaciones completas... ...ya que por ejemplo la alimentación... ...nos la subvencia educo... ...y bueno, también gracias a muchas empresas... ...que nos dan subvenciones... ...pues podemos llevar a cabo este campamento. Sí, los voluntarios, la verdad, este año tenemos muchísima suerte... ...son súper involucrados en todo... ...los críos están encantados... ...también hay muchos que son del centro juvenil... ...entonces claro, ya tienen más experiencia... ...y la verdad que los críos están encantados. ¡Gracias! 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 Gracias.